En estos días en el que la eliminatoria sudamericana y nuestra selección son protagonistas, cada vez analizar y poner el foco en el Mundial 2030, en esta posibilidad que tendrá Uruguay de al menos organizar un partido. ¿Dónde quedó aquel deseo y sueño del expresidente Tabaré Vázquez de ser organizador del Mundial 2030 junto a la Argentina? ¿Nos dieron una limosna con solo un partido? ¿Cómo hay que leer esta situación? De todo esto estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Dove. Lo importante es que lo que ya está decidido, que la ceremonia inaugural y el partido inaugural se va a jugar en el Estadio Centenario. La historia vuelve al estadio, eso es algo que realmente hay que festejarlo. Pensar todos los dirigentes que trabajaron para organizar un Mundial en aquel momento, en el 30, todo lo que se trabajó desde la primera idea del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, a lo que ha trabajado el presidente actual y tanto los diferentes gobiernos que pasaron a nivel central como a nivel de las diferentes asociaciones. Hoy estamos informando que, bueno, se va a jugar el partido inaugural. Hay que seguir armando, de alguna manera, las exigencias de FIFA, de lo que es la renovación del Estadio Centenario y ver cómo se sigue este Mundial. Los Mundiales siempre se definen en una votación de la FIFA, en la cual son 211 países, y al juntarse Europa y la CAF, es decir, los votos de Europa y de África, son superiores a lo que puede ser la Conmebol y lo que puede ser la CONCACAF, que eran los votos que podríamos llegar a tener. Por lo tanto, había que tener una negociación para no dejar afuera la historia del Primer Mundial. Y de este y otros temas estaremos hablando esta noche, aquí en Lado B, junto a Fernando Cáceres, el profesor Fernando Cáceres, exsecretario nacional de Deportes. Fernando, es un gusto recibirte, ¿cómo andas? Bienvenido a Lado B. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer realmente. Bueno, yo mencionaba, recordaba recién la introducción a este deseo, ¿no?, del expresidente Vázquez, precisamente, de que Uruguay fuera sede del Mundial 2030. En ese contexto a vos te tocó trabajar mucho. Recuerdo que tuviste un montón de reuniones, aquí en Uruguay, en Argentina, en el exterior también. Recuerdo que fuiste a Rusia en su momento, 2018, antes del Mundial, antes de que se llevara adelante el campeonato. Bueno, llevando adelante distintos contactos con ese objetivo. Entonces, por eso también nos nació invitarte y preguntarte, ¿qué lectura haces de este desenlace de que Uruguay va a tener solo un partido en este Mundial? Bueno, primero quizás sea bueno recordar y remitirnos un poco a los antecedentes. La paternidad o la maternidad de las ideas, en general, no tienen un único origen, sino que los grandes proyectos son construcciones que van acumulando circunstancias y opiniones de mucha gente. Por lo tanto, ¿quién tuvo la idea de hacer un Mundial en el año 2030 aquí, en Uruguay o en la región? Es difícil de determinar. De hecho, circulaban ideas de esa naturaleza antes de que asumiera la presidencia el doctor Tabaré Vázquez en el año 2005. Y de hecho, si queremos remontarnos un poco más atrás, aquellos que promovieron la realización del Mundialito en el año 80 para celebrar los 50 años del Mundial, seguramente, aunque no lo vivieran, pensaron que a los 100 años iba a haber un gran festejo, porque a los 50 años de la realización del primer Mundial, bueno, tuvimos la oportunidad de ser sede de un Mundialito histórico, que además Uruguay tuvo la posibilidad de conquistarlo. Entonces, es difícil de determinar el origen de la idea de la celebración. Lo que sí es cierto es que el doctor Tabaré Vázquez es el primero que oficialmente, formalmente, plantea al presidente de la FIFA el deseo de realizar un Mundial en Uruguay y lo hizo en octubre del año 2005 en ocasión de una visita de Joseph Blatter a nuestro país. Es bueno recordar que el presidente lo planteó en el marco del Mercosur, un Mercosur que por aquel entonces parecía una iniciativa pujante que luego lamentablemente no terminó de concretarse en las expectativas de todos, pero que casualmente en el último tramo de postulación casi que hay una situación similar a la del Mercosur porque son cuatro países los que terminan aunando esfuerzos para un Mundial diferente con mayor cantidad de clubes que exigía un esfuerzo superior al que podíamos poner todos los países en juego. Así que esos son un poco los antecedentes. A partir de que Tabaré Vázquez hace este planteo hay una peripecia hasta el día de hoy con altibajos donde se hicieron múltiples esfuerzos. Primero con Argentina, luego con Argentina y Paraguay y finalmente con el ingreso de Chile. Y como bien decías tú, no solamente trabajamos esta idea con la FIFA directamente, en la Conmebol, sino que viajamos por el mundo a algunos lugares que considerábamos que eran claves para poder obtener la sede del Mundial. Recuerdo muy especialmente un viaje a China porque finalmente la disputa por el Mundial del 2030 fue entre el Mercosur y la península ibérica más marruecos. Y en ese contexto además China es un socio importante del Uruguay pero en materia de partidos ustedes además habían alcanzado distintos acuerdos con China. Exacto. Bueno, precisamente China había empezado a expresar su interés en organizar el Mundial del 2030. Gran Bretaña también. O sea, ya teníamos dos rivales muy poderosos y bueno, viajamos con el presidente Vázquez a China con el afán de buscar un acuerdo o de empezar negociaciones para un acuerdo que permitiera que China organizara el Mundial del 2034 y Uruguay se quedara con el Mundial del 2030. Y se habló directamente con Xi Jinping de estos temas con el presidente de la República Popular de China y bueno, se empezaron esos acercamientos que luego finalizaron porque China depuso su interés y su candidatura o su precandidatura y bueno, seguimos avanzando pero sí recorrimos el mundo tratando de negociar votos para que finalmente pudiéramos obtener la sede. Incluso se viajó, recuerdo que viajó el doctor Echandi en aquel momento el director nacional de deportes Ernesto Irugueta al Mundial de Sudáfrica a presentar documentación directamente al presidente de la FIFA. Ahora, lo que es bueno decir es que el proyecto del Mundial del 2030 jamás fue para Tabaré un proyecto ni exclusivo ni principalmente deportivo o futbolístico. fue un proyecto de país, fue un proyecto de generar para toda la ciudadanía la posibilidad de soñar el Uruguay del año 2030 y tomar la alternativa de organización de ese Mundial como una alternativa de desarrollo, de desarrollo del país desde todo punto de vista. Recordar a los 100 años aquel primer Mundial de 1930 no es solamente recordar la organización del primer Mundial de Fútbol en la historia que ya en sí mismo tiene un valor muy importante. tampoco solamente es recordar la gran victoria celeste en ese Mundial, es recordar un momento del país de unidad nacional, de un proyecto nacional vivido con intensidad, un Mundial que generó sentido de pertenencia al país y que construyó confianza en las posibilidades, que reflejaba a una sociedad pujante con un sentido de esperanza, con un sentido positivo, de confianza en las realizaciones, que soñaba y que podía cumplir sus sueños. Por lo tanto, la idea de Tabaré de poder celebrar un Mundial a 100 años de aquel momento involucraba todas esas cosas. El volver a organizar un Campeonato del Mundo pero también volver a recuperar para el país un proyecto de unidad nacional más allá de las diferencias. De reafirmar nuestras señas de identidad, de confirmar la confianza en el país y en sus realizaciones, de proyectar al país a la ciudad de Montevideo, de planificar obras, de planificar una economía para alcanzar ese sueño. Por lo tanto, el resultado que obtenemos después de todo el trabajo realizado, que es la posibilidad de organizar un partido en nuestro país, parece un resultado francamente pobre. Porque yo escuchaba en la introducción el secretario general de Deportes anunciaba que se iba a hacer el partido inaugural y la ceremonia inaugural, pero hoy la información indica que no es así. Yo creo que quizás en un exceso de entusiasmo o quizás en un intento de transformar una derrota política evidente en una victoria, la Conmebol tradujo o informó una situación que finalmente la FIFA no confirma. Entonces, la primera lectura es una lectura de derrota y las derrotas no se celebran, las derrotas se asumen, se incorporan y se tratan de superar de alguna manera. Este es el aspecto que yo digo negativo del resultado, pero me gustaría mucho cargar el aspecto positivo. ¿De cuál sería? Y el aspecto positivo es que todavía estamos a siete años y que la posibilidad de organizar un partido nos da una alternativa de construir un camino hacia ese partido que vamos a organizar. Vamos a recordar, a seguir recordando circunstancias. Uruguay gana todos los torneos mundiales que disputan la primera mitad del siglo pasado. 24, 28, 30 y 50. No pierde un solo partido en esos cuatro torneos. Me animo a asegurar que el mejor fútbol del mundo estaba acá, en el Río de la Plata, y que Uruguay fue la mejor expresión futbolística en la primera mitad del siglo pasado. El 24 es el año que viene. Increíblemente, por esas casualidades, los Juegos Olímpicos de aquel 1924 se celebraron en Francia y los que vienen también. Es una gran oportunidad para que Uruguay empiece a recorrer un camino de celebración, de recuerdo, de memoria y de un camino que nos permita llegar al 2030 con una gran celebración nacional con objetivos de reafirmación de identidad, de planificación, de proyección del país y de la ciudad de Montevideo, donde seguramente se dispute y se concentre la actividad deportiva. En el 24, campeones olímpicos. En el 28, en Amsterdam, campeones olímpicos. Luego el 30 y el 50. Entonces, yo creo que tenemos la alternativa. Me parece que podría ser la Secretaría Nacional, pero quizás la Asociación Uruguaya de Fútbol, en tanto entidad de la sociedad civil, por fuera de las diferencias que puede ofrecer el sistema político en sus diferentes partidos, debiera convocar una comisión verdaderamente nacional, plural, que trabaje este camino de llegada a ese partido que vamos a organizar en el 2030 y que empiece a cargar de contenido a un partido que en solitario no representa lo que fue el deseo de Tabar y Vázquez en el 2005 y de todos los que trabajamos con él y que no representa tampoco la profundidad del valor de lo que vamos a celebrar. Yo diría que ahí tenemos una gran oportunidad de recuperar ese proyecto de inspiración nacional y de compromiso nacional a través de la creación de un ámbito plural participativo con todos los actores involucrados en lo que puede ser la celebración de los 100 años que no se va a remitir solo, que no se debiera remitir solo en el partido final, sino en el camino de celebración. Creo que debiéramos recuperar también lo que la FIFA creó en su momento, que fue un... La FIFA creó lo que le llamó un task force, un grupo de trabajo para las celebraciones de los 100 años del primer mundial. Lo integraban presidentes y secretarios de las federaciones de fútbol de Argentina y de Uruguay. Lo integraba y lo presidía el secretario general de la FIFA en aquel momento, Jerome Volker. Lo integraba el director de competencias de la FIFA y ese grupo de trabajo se reunió una sola vez. Pero creo yo que tiene valor que se recupere ese ámbito para que la FIFA también contribuya y respalde institucionalmente y económicamente celebraciones estrictamente deportivas que vayan desde aquí hasta el año 2030. Ahora, Fernando, hablabas de derrota política, ¿no? Hablaste de que se transformó una derrota en una victoria. Hiciste referencia a los discursos positivos, tanto de Bausa como la calle Pou, que estaba en salto y lo dio como una buena noticia. Esa declaración que dieron Alejandro Domínguez con Ignacio Alonso, los presidentes de las federaciones que lo tomaron como una buena noticia de esto de tener un partido cada uno de los países. Originalmente, estaban Argentina y Uruguay, ¿no? Como protagonistas de este mundial. Después se sumó Paraguay. Después se sumó Chile. Chile quedó por el camino. ¿Qué lectura haces de esa situación? Bueno, yo no dispongo de toda la información, pero la ausencia de Chile no solamente es sorprendente, sino que estimo que es injusta. Porque Chile, si bien se incorpora sobre el final del proceso en estos últimos años, trabaja con un nivel de compromiso asombroso. Son los que proponen la creación del consorcio Juntos, entidad exigible por parte de la FIFA como contraparte y garante institucional de la Organización del Mundial, son los que designan al gerente o al director ejecutivo de ese consorcio que trabaja con un nivel de profesionalismo y de rigor extraordinario. Me temo que las razones no se han hecho públicas. Sorprendentemente, la prensa no ha indagado sobre esto. Me alegro que me hagas esta pregunta, pero yo contacté con autoridades del fútbol y del gobierno de Chile. La sorpresa es menor, mucho menor que el enojo. Y bueno, tampoco pueden explicar las razones por las cuales fue excluido y yo estimo que cuando estas cosas ocurren es por razones políticas. ¿Por razones políticas contra el gobierno de Boric? No lo sé. Políticas, digamos, no encuentro otra explicación. Lamentablemente, porque además en estos casos lo que hay que ver es que los proyectos deportivos son, en esta etapa de la humanidad, la oportunidad de juntar detrás de una gran idea, detrás de de una iniciativa a gente de distintas sensibilidades, procedencias, creencias, convicciones, adhesiones políticas. El deporte tiene eso, congrega detrás de los grandes proyectos una diversidad, es unidad en la diversidad. Y así fue todo este proceso, porque recordemos que en el año 2015 aproximadamente, hay, o en el año 2016 por allí, hay un nuevo impulso de la candidatura del Mundial que ocurre cuando los presidentes en el Río de la Plata eran el doctor Tavario Vázquez y Mauricio Macri, dos presidentes de clubes de fútbol en sus países con diferencias políticas extraordinariamente claras, pero sin embargo con la vocación de unir esfuerzos para alcanzar este sueño. Entonces, si efectivamente hubiera razones políticas sería una sería una pena, sería una mancha en un proceso que fue respetuoso de las pluralidades. Queda claro lo que mencionabas recién, Fernando, cuando repasabas ese proyecto que tenía el doctor Vázquez, que iba más allá del Mundial de Fútbol, cuando mencionabas que involucraba lo social, el desarrollo de un país. Seguramente mucha gente nos está mirando y se hace esta pregunta, de hecho, vos lo debes haber escuchado más de una vez, en otros eventos, por ejemplo, en el Mundial de Brasil, cuestionamientos de si en ese momento Dilma Rousseff valía la pena invertir tanto dinero en un Mundial cuando Brasil quizás tenía otras necesidades. Te lo traslado acá al Uruguay. ¿Uruguay estaba en condiciones o está en condiciones de invertir, de generar desarrollo en algunas infraestructuras vinculadas al deporte en este contexto, por ejemplo? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, es una discusión profunda y en la que se pueden verter opiniones muy diversas. Si uno mide los resultados de la organización de un campeonato del mundo de fútbol o de un juego olímpico en términos exclusivamente o principalmente económicos, posiblemente en muchos de estos mundiales o juegos olímpicos ya realizados haya déficit. Y los resultados no sean positivos. No en todos, en algunos fueron muy positivos. Pero depende de la organización. Hay un punto clave en la historia de los grandes eventos deportivos que son los Juegos Olímpicos de Barcelona. Los Juegos Olímpicos de Barcelona transformaron la concepción y el desarrollo de los Juegos Olímpicos y de los grandes eventos. Barcelona recuperó espacios urbanos muy depreciados y posicionó a Barcelona como uno de los puertos turísticos más importantes del mundo. Pero transcurridos muchos años de aquellos Juegos, cuando se consultó recientemente a la población, ¿qué recuerdos y qué rescataría de aquellos Juegos de Barcelona? Nadie habló de la infraestructura, de la transformación urbana, del reposicionamiento político internacional, del salto económico, del gran salto deportivo, del deporte español con aquellos Juegos. Hablaron del orgullo, del orgullo, de la sensación y de la experiencia de vivir un evento en el que se puede realizar un sueño. Eso es lo que transmitía a la población cuando a muchos años de realizados se hizo ese sondeo. Si tú me permitís voy a contar una anécdota porque ahora que hablé de China voy a contar algo que no suelo contar. En ese viaje a China hubo una cena oficial presidida por el presidente Xi Jinping y acompañado por el presidente Tabaré Vázquez. Yo había llevado conmigo el libro que editó el Centro de Fotografía de Montevideo, excelente libro del Mundial 1930, había llevado una camiseta de la selección uruguaya y había llevado una foto del Estadio Centenario, grande, y le dije a Tabaré esto está a la orden por si por si lo querés presentar al presidente Xi Jinping. Y en determinado momento de la cena ya distendido me avisa y vamos, me arrimo a los dos presidentes. Entonces quedamos los cuatro, el presidente Xi Jinping, el presidente Tabaré Vázquez, la traductora y yo con los tres artículos. Con los regalos. Con los regalos escuchando el diálogo. Entonces Tabaré con un entusiasmo, con una pasión le contaba el origen de la idea del Mundial de 1930, de cómo lo había ganado Uruguay, de lo que era el fútbol uruguayo en aquel momento. Le da la camiseta a Xi Jinping que es el primer presidente de China con pasión futbolística, sonreía, se la aprobaba, ¿no? Le entrega el libro del Centro de Fotografía de Montevideo y cuando le muestra la foto del Estadio Centenario le dice aquí se disputó el primer Mundial. Este estadio es monumento del fútbol mundial, el único monumento del fútbol mundial. Lo construimos en aquella época en un tiempo récord de dos meses. Dijo Tabaré dos meses, que era un error evidente, el estadio fue construido en tiempo récord en ocho o nueve meses que para la época era un tiempo extraordinario. Bueno, yo creo que en un exceso de entusiasmo también de parte de Tabaré reflejó en ese error el sentimiento de agradecimiento, de reconocimiento a la generación de uruguayos que hicieron posible aquel sueño, que lograron obtener el primer Mundial, construir un estadio que fue monumento, que es monumento del Mundial del Fútbol y ganar ese torneo. Los torneos deportivos, las infraestructuras y equipamientos deportivos envejecen mucho más rápido que el orgullo y la identidad de los pueblos. entonces la inversión en un gran evento deportivo y sobre todo en uno como este que recuerda 100 años con toda esta carga de significado, de sentido tiene que evaluarse mucho más allá de la viabilidad económica. De todas maneras nunca estuvo planteado que Uruguay hiciera un esfuerzo superior al que puede y que Uruguay se embarcara en una inversión económica injustificada en obras que no fuera a utilizar posteriormente. Entonces, yo creo que en eso si bien la región no Uruguay, la región está atravesando una situación difícil, la inversión en grandes eventos deportivos es altamente rentable desde el punto de vista social, cultural, deportivo, político, económico, turístico si uno lo encara con responsabilidad, con seriedad y con una propuesta sostenible. Ahí volvemos a cómo el fútbol atraviesa todos los sectores y en el caso de Uruguay esta lengua que contás también se suma a otras que en el exterior el fútbol termina siendo una herramienta de conversación, de inclusión entre gobiernos. El Uruguay es reconocido a nivel mundial entre otras cosas por sus futbolistas, ha pasado a lo largo de toda la historia de Chiron Recova, Forlán, Suárez, Cavani, eso está presente y en la política se utiliza y mucho se recurre a eso como para muchas veces poder entablar determinados diálogos y conversaciones. Bueno, sí, claramente sí y Uruguay ha sacado ventaja de esas circunstancias y ha sido el fútbol el que en una enorme cantidad de situaciones fue como la cabecera de puente, fue como la punta de lanza para la concreción de acuerdos comerciales, hay ejemplos concretos, ahora que aparecía Bausan en las imágenes, yo tuve la ocasión de trabajar con él en la Asociación Uruguaya de Fútbol en una época en la que el INAC invirtió en asociar su marca con el fútbol uruguayo y recuerdo claramente que se cerraron acuerdos comerciales de exportación de carnes a partir de los eventos de fútbol. Hay que si tú me permitís quiero hacer una referencia ya que lo mencionas de esta manera el deporte no es el mismo hoy que el de hace 100 años 140 años atrás el deporte no es lo que ocurre por lo menos hoy ya no se lo considera como aquello que ocurre dentro de un campo de juego dentro de un estadio dentro de un polideportivo el deporte no es meramente la competencia una liga los entrenamientos el deporte es el fenómeno deportivo el hecho social deportivo el deporte es todo lo que rodea a la competencia y en eso tenemos que incluir las celebraciones los movimientos de la gente las redes vinculares que se generan en las comunidades en los barrios en las familias gracias al deporte el deporte de ser voy a simplificar pero de ser un acontecimiento exclusivo para clases desahogadas económicamente con tiempo y dinero suficiente para dedicarse a practicar el deporte como ocurría hace más de 100 años hoy democratizado socializado universalizado es un factor de desarrollo y es un factor de desarrollo humano social político económico entonces esto que decís tú tiene que ver con esto mismo es decir el deporte es un factor de desarrollo para las ciudades para las comunidades para los países y políticamente pasa a ser un espacio de altísimo valor para los estados te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando ¿te parece? ya sigue Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad seguimos aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con Fernando Cáceres ex secretario nacional de deporte uno cuando mira este rol del deporte en Uruguay en el primer bloque contabas un poco también todo lo que significa cómo atraviesa el deporte de distintas áreas tiene una mirada histórica porque por ejemplo Valle y Ordoñez tenía una mirada muy particular del deporte en nuestro país incluso impulsando determinadas medidas y en eso de medidas que impactan de leyes que impactan legislación pensaba año 2007 creo si no estoy mal cualquier cosa me corregís hay una ley que también genera un impacto importante que tiene que ver con la obligatoriedad de la educación física en primaria cuando no se excedía o era poco a la gente los niños las niñas que tenían acceso ¿qué impacto tiene o qué mirada tenés sobre eso por ejemplo? y que fue un punto de transformación extraordinario para el deporte para la educación física para el deporte y para el país don José Valle y Ordoñez fue un adelantado en muchas cosas y en el deporte también no tanto por cuestiones bien concretas que las hubo como la creación de la Comisión Nacional de Educación Física a partir de su iniciativa sino porque vio en el deporte lo que potencialmente aportaba en la construcción de una comunidad de un país y promovió el desarrollo de clubes y federaciones que hoy son una plataforma institucional de sostenibilidad democrática y de convivencia ciudadana eso fue don José Valle y Ordoñez pensemos que en el año 1978 es cuando la UNESCO propone la aprobación de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte carta que por primera vez establece que el acceso al deporte y a la educación física y a la actividad física es un derecho fundamental de los seres humanos eso es en el año 1978 y nosotros tuvimos que recorrer como país hasta el año 2007 para que para cumplir incluso un deseo del propio José Pedro Varela de que la educación física estuviera presente en la escuela primaria y que aportara su singularidad insustituible en el desarrollo integral de la personalidad de niños y niñas y por lo tanto en el año 2007 en nuestro país apenas había una cobertura de un 18 18 y algo por ciento de las escuelas públicas urbanas con presencia de algún docente que lo proveían en aquel momento siete fuentes distintas y a partir de aquella ley de artículo único que declaró obligatoria la enseñanza de la educación física que fue aprobada por unanimidad de los legisladores en ambas cámaras en tres años con dificultades se tuvo una presencia del 100% de cobertura en las escuelas públicas urbanas y creo que con eso bueno pudimos gracias a un esfuerzo de carácter nacional porque ese voto en el parlamento hay que valorarlo saldamos una deuda enorme con nuestra ciudadanía que no pudo disponer de la enseñanza de la educación física durante décadas generaciones y generaciones que no tuvieron acceso a esta oportunidad y creo que eso generó otros efectos muy interesantes prestigió a la educación física valoró la profesión docente la jerarquizó y generó alternativas y oportunidades de trabajo importantísimas o sea que ese elemento fue sumamente transformador que yo lo complementaría también con la ley nacional del deporte que fue otro gran hito votado por unanimidad de los legisladores de ambas cámaras donde también por primera vez en las normas nacionales la ley establece que el acceso al deporte es un derecho fundamental de los seres humanos Fernando te agradezco tu visita esta noche aquí al lado de a ti muchas gracias hasta la próxima nos vamos volvemos mañana después de las 20 horas que pasen bien chau chao chao Gracias por ver el video